¡Arrancamos el partido! ¡Felipe Anderson! ¡A punto de anotar! ¡Solamente se quedan cerca, pasas arriba del travesaño! Señor Martinoli, que este regrese al título de futbolista y todos los salarios que ha cobrado. No se puede fallar una acción de gol tan sencilla, estando tan solo dentro del árbol. ¡Felipe Anderson! ¡Tiene el gol! ¡Lo hizo! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma el delantero en los primeros minutos de juego. Esto es el número de que muchos creían que ese balón iba a fallarse en el poste izquierdo. Y vaya situación, pegó en el poste izquierdo y para adentro. ¡Finacmee! ¡Finacmee! ¡Sol30! ¡Un comienzo! ¡Finacmee! ¡Finacmee! ¡Inc angustia! ¡Un comienzo! ¡Inc Adelo worm! Entra en el área Busca marcar Qué gol acabamos de ver amigos Lo consiguen otra vez Apenas 5 minutos y ya llevan 2 seguiditos Los otros nomás andan papalotando Los otros nomás andan papalotando Los otros nomás andan papalotando